Empezar nuestro programa de esta tarde con la charla que tenemos cada 15 días con mi querido Arsinoe Orihuela, quien ya se encuentra con nosotros en este enlace que tenemos. Y lo quiero saludar, que ya aparezca ahí a cuadro, porque bueno, el tema que yo quiero, que hemos planeado tratar, tiene que ver mucho con, fíjense, desde ayer habíamos hablado de que podíamos platicar del tema de Ayotzinapa, y hoy el presidente de la República, justamente en la mañanera, hace unas revelaciones que me parecen muy interesantes y pertinentes, y que tiene mucho que ver con lo que esta misma semana, aquí en Resentidos, adelantamos, cuando tocamos un poco el tema de la condecoración a Cienfuegos, y yo decía que había mucho en juego en ese sentido con respecto a la DEA, y la intención de la intervención de agencias extranjeras, particularmente estadounidenses, que además tienen una, no solamente son las agencias, sabe, en México tienen una representación en la intelectualidad, en los medios de comunicación, y en los, en muchos periodistas, que son abiertamente defensores de las agencias extranjeras, uno de los casos que, pues más emblemáticos durante muchos años, pues ha sido incluso la propia Anabel Hernández, quien ha sido una persona que insistentemente ha querido involucrar al ejército en su, totalidad prácticamente en este caso, y que hoy el presidente contesta de una forma bastante convincente, dando datos muy importantes, señalando incluso personajes de coroneles, capitanes, personas del propio ejército que están acusados, y a los que él dice no se les va a dar impunidad, y habla también, pues de la protección que han tenido estas personas por parte del Poder Judicial, sobre texto de lo que se llama la tortura, que al final revela el presidente, que creo que esa es una de las grandes notas, que no se tiene el mecanismo adecuado para poder haber decidido que esas personas encarceladas, que después, después fueron liberadas, en verdad tuvieron algo que ver con tortura o los torturaron. Por cierto, dentro de esos hay varios funcionarios de todos los niveles. Entonces creo que es muy pertinente, Arsinoe, que empecemos con este tema para que nos platiques cómo ves lo que ya habías tú analizado, con lo que ahora el presidente ha revelado, que por cierto le da un rozón fuerte incluso al GIEI, con todo respeto, pero lo hace dando algunos datos. También habla incluso de que personas, asociaciones de derechos humanos, no querían prácticamente que se giraran las órdenes de aprehensión cuando se tenía un límite de tiempo para poder hacerlo, y que hubo molestias incluso de personas, de abogados, de personas que incluso están cercanas al movimiento de los padres, que se molestaron muchísimo. Incluso fueron esos funcionarios del pasado, en el sexenio de Peña Nieto, que trataron o hicieron todo lo posible para que no se llegara a la verdad, sino incluso reconoce que el exfiscal del caso, que ya está abiertamente estuvo en su gobierno, es alguien responsable que omitió y que también buscó la impunidad para muchos funcionarios de todos los niveles. Incluso le pregunta a una reportera que me parece, no sé si fue de proceso, le pregunta, ¿va a haber responsabilidad jurídica para el exfiscal que estuvo ya en su gobierno? Y él dijo, sí, es lo más probable que sí se tengan todas las pruebas suficientes para que se finquen las responsabilidades correspondientes. Entonces estamos viendo un presidente que tiene la voluntad, que asume que además es un caso tan importante que va mucho en juego, entre ellos, por supuesto, la justicia y por el otro lado también hace una repartición de las cosas. Es decir, empieza a hablar de no todo es como lo pintan las organizaciones, no es todo como lo pintan la otra parte, sino que dentro de todo esto, como hay un entramado tan gigantesco, tan profundo de las instituciones, que incluso lo alcanzan hasta su propio gobierno. Entonces tenemos que ir tranquilos, pero ya tomando las cartas en el asunto en esta situación. Como sea, Arsinoe, ¿tú cómo va a tener esta conclusión el sexenio? ¿Crees que en estos últimos meses del gobierno de López Obrador se vaya a encontrar? La verdad, él dijo de nuevo que están haciendo lo que están encontrando cosas, que él mismo se está metiendo a ver archivos, que es una cosa también yo creo que inédita en el mundo, que sea el presidente de la república, el que reciba informes, revise archivos y él mismo empieza a decir por qué esto no se hizo así, por qué esto respondió a estos intereses. Y empieza entonces a con el poder que más tiene con la investidura presencial, el empezar a hacer llamadas y decir a ver o el de juntar a la corte, a los de la Suprema Corte y a la Fiscalía General para decir vamos a avanzar juntos. Pues me parece que hay esa voluntad, pero no sé si alcanza el tiempo, sobre todo porque si dejaron todo de una forma, o sea, todo el Estado, la inteligencia, las instituciones de seguridad abiertamente enfocadas en que no se supiera ni el rastro de los 43, ni quiénes son los responsables intelectuales, ni por qué se hizo de esa forma, ni cómo estuvo armado todo esto. O sea, completamente para que no hubiera luz y justicia en este caso. ¿Le alcanzará el tiempo al presidente López Obrador ya en su investigación personal de este asunto? Pues yo pienso que sí y yo creo que toda la sociedad mexicana espera que sí. Es decir, en cierto sentido, parte de la discusión del presidente Andrés Manuel López Obrador con las organizaciones sociales, con las organizaciones no gubernamentales, es que estas eran importantes, relevantes en el contexto de una ausencia de autoridad moral, autoridad política del Estado. Entonces, en ese sentido, aquí es muy interesante esta situación que estamos observando, porque básicamente le está diciendo el Estado tiene la responsabilidad de resolver estos crímenes y no tendrían por qué. existir este andamiaje de instituciones no gubernamentales si el Estado desempeñara su función. Entonces, en cierto sentido, él delega, como siempre hace, encargos y esos encargos, digamos, no han sido cumplidos satisfactoriamente, tal vez por excepción de la figura de Encinas. Entonces él dice, bueno, si mi compromiso desde un primer momento es que el Estado y sus instituciones resuelvan este problema y no se está consiguiendo, entonces resta poco menos de un año de la administración para cumplir con ese último compromiso. Por eso asumo yo personalmente la responsabilidad. Claro que es inédito, ¿no? Y eso también explica otro de los temas que creo que deberíamos estar abordando o que tal vez tengamos la posibilidad de abordar en otro momento, que es la podredumbre de las fiscalías y del Poder Judicial. Si quieres ir, perdón que te interrumpa para ir a ese tema, solo quiero hacerte una pregunta, Arsinoe, porque me interesa mucho que esta parte de la cuestión extranjera y de cómo López Obrador, más que una defensa, si hace como una diferenciación muy, muy bien estructurada, al menos desde desde mi punto de vista, de que no se puede generalizar a todo el ejército y de que si hay responsables del ejército van a pagar por esto. Solamente dame tu comentario para cerrar esta parte. Tiene cierta lógica desde tu punto de vista lo que está planteando el presidente de que agencias extranjeras querían involucrar abiertamente en este caso al ejército mexicano en la desaparición de los 43 por una cuestión de intereses, incluso de soberanía que pudiera estar amenazado nuestro país en ese sentido o por algún otro interés que no sea el legítimo derecho de los padres de conocer la verdad sobre sus 43 hijos. Tiene sentido en lo que has estudiado en lo que has investigado esta postura del presidente y ahora esta postura mediáticamente puede dar paso o puede dar línea a que el presidente defiende al ejército y le está brindando una impunidad al ejército. En un caso como este cuando hoy mismo ha dicho por supuesto que pueden haber 10 20 o 30 personas del ejército y si son 10 20 o 30 tienen que pagar y tienen que ser responsables de esa situación y tienen que ir a la cárcel. Lo dijo claramente. Bueno, en la teoría dicen que una de las funciones de los estados fuertes es mantener débiles a los estados débiles. En ese sentido, mientras sigan generándose situaciones de irregularidades al interior de las instituciones mexicanas o llanamente de hechos que involucran acciones delincuenciales, las instituciones mexicanas van a seguir perdiendo credibilidad y perdiendo legitimidad. Por consiguiente, la tarea de apropiación de las de las instituciones mexicanas por parte de un estado fuerte, en este caso Estados Unidos son mayores. Por supuesto que estamos atrapados en esa disyuntiva, que es exactamente lo que yo acabo de señalar. Es decir, estamos entre esas corrupciones e inercias del pasado que claramente beneficiaban a Estados Unidos en su intento de control e injerencia en México y las aspiraciones del presente y de la 4T, que son básicamente la restauración de las instituciones del estado, de su credibilidad, de su legitimidad y de su autoridad moral. La regeneración de las instituciones públicas, por si llaman un movimiento de regeneración nacional y instituciones que han sido tradicionalmente corruptas en nuestro país y cuya corrupción ha favorecido, insisto, el, digamos, el injerencismo de Estados Unidos de nuestro país, el control por parte de Estados Unidos de las instituciones mexicanas. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, es evidente que como jefe de estado que emprende un proyecto de nación que consiste esencialmente en la restauración de las instituciones del estado, te acabe atrapado en una disyuntiva como esa. Por eso es que yo creo que asume la responsabilidad, que es sin duda un acto bastante temerario, de resolver el asunto de la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa por cuenta propia. Entonces, vamos a ver cómo se perfila de aquí al futuro, pero yo creo que la confianza de los mexicanos está depositada en el presidente y si cumplió con todos los otros compromisos, no tengo ninguna duda que asumiendo lo demás, tal como lo está asumiendo la responsabilidad, pueda resolver el caso de los 43, encontrar a los estudiantes que ese es el... Bueno, pues vamos a dejarlo esa parte, pero que está conectada para darle también paso a lo que querías comentar del Poder Judicial. Solo decir que, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa, ese Poder Judicial liberó a 50 presuntos implicados en el caso. Dos juzgados, imagínate eso, Arsinoe. Dos juzgados se echaron así, de todos los detenidos a 50 de un jalón. Todos eran personas que estaban involucrados de todos los niveles y que pese a que no hubo el protocolo de Estambul, que es el que puede decir si hubo tortura o no hubo tortura, con ese pretexto fueron liberados. Lo que reveló hoy el presidente, que tiene que ver también con los ministerios públicos, es el hecho de que justamente cuando empezó él a ver esto y empezó a atenderlo de manera personal y a buscar por qué estaban sucediendo estas circunstancias, hubo una desbandada de personas, de los juzgados, de los ministerios públicos, para no dar información y para no hablar de lo que estaba sucediendo en el caso. ¿Qué es lo que ves con este contexto de Ayotzinapa y con la coyuntura de lo que está pasando con esta furia por parte del Poder Judicial utilizando, además a los trabajadores para protestar a nivel nacional? ¿Cómo ves todo esto? Sí, terrible, hermano. Bueno, a ver, lo primero que hay que decir, y creo que esto es crucial, es que todo eso que la oposición acusa, reprocha de este gobierno, pues resulta dramáticamente, lapidariamente verídico para los gobiernos del pasado, para los políticos del antiguo régimen. Por ejemplo, esta idea de que los poderes están capturados por una tiranía hiperpresidencialista que dinamitó por capricho unipersonal el sistema de controles y contrapesos que comprometió la autonomía de los poderes, bla, 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 bla. Ya sabes, ese espejismo que ellos mismos maquinaron, ¿no? Y que es eso contra lo que ellos y por ellos, entienden, la oposición boxea, ¿no? Yo siempre digo que parecen, parecen chamacos vendados de los ojos, dándole palazos al aire sin atinarle nunca la piñata. Pero vamos a decir que es algo más que esa imagen burda, tragicómica, ¿no? Es básicamente el engaño como eje gravitacional, ¿no? De su quehacer político. Y en ese sentido, bueno, toda la campaña mediática alrededor de esa extinción de los fideicomisos, de los 13, de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, digamos, toca esa fibra sensible, ¿no? Ese supuesto atropello, avasallamiento de una presidencia imperial, ¿no? A un judicial victimizado por ese anhelo ciego de poder del presidente, ¿no? Y a ver, definitivamente, al menos en el caso mexicano, se trata exactamente de lo contrario. Es decir, se trata de un poder judicial déspota y corruptísimo que garantizó, o a ver, no, garantiza en tiempo presente la impunidad de narcotraficantes, asesinos, empresarios voraces y políticos, digamos, obscenamente represores y corruptos. ¿Y cómo exoneró, por cierto, a esas 50 personas involucradas, vinculadas al caso de Ayotzinapa, como bien acabas de señalar? Y mira, ayer lo decía el compañero Paco Cruz en un programa que, por cierto, transmitieron en este canal. Se trata básicamente del mismo poder judicial que no levantó ni la ceja cuando se aprobaron las reformas estructurales del salinismo. Que, ojo, ahí había una abolición de derechos sociales conquistados en el marco de la Revolución Mexicana, ¿no? Es el mismo poder que avaló esa guerra genocida de Felipe Calderón, que normalizó el Mátenlos en Caliente, ¿no? El mismo poder que dejó pasar sin un solo amparo las más de 150 reformas constitucionales de Enrique Peña Nieto, empezando por la energética y la educativa, que prácticamente todo México se oponía a ellas y que pasaron fast track, fast track, con un esquema de sobornos que saltaba a la vista. Todos lo vimos, ¿no? Y claro, eso, digamos, sin contar los fraudes electorales desde el 88 hasta el 2012, ¿no? Que yo llamo golpes de Estado constitucionales, o bien lo que ya hemos comentado en otras emisiones, nuestros niveles de impunidad en todas las entidades federativas, que todavía en 2018 oscilaban entre el 95 y el 98 por ciento, ¿sí? O sea, estamos hablando de una acción continuada de impunidad total, ¿sí? Ahora, ese poder también se amparó en el curso de esta administración para colocarse, digamos, o situarse por encima de la ley y la Constitución y percibir ingresos siete veces superiores a los del presidente de la República. Es decir, también están en estado de desacato constitucional sostenido, ¿no? Claro. Y, bueno, también lo hemos dicho, siguen, digamos, aferrados a ese manual de suspensión de la ley y la justicia, descongelando muy alegremente las cuentas de criminales como García Luna y liberando narcotraficantes, como hemos visto, pues, más o menos recientemente. Bien, ese poder acasillado, ¿no? Arrodillado más bien al poder económico y a la vieja casta política sale a decir que esta extinción de los 13 fideicomisos del aparato judicial, y lo dicen sin ningún rubor, afecta seriamente a las personas trabajadoras, que es lo que tú dices, ¿no? A los derechos laborales del personal de los rangos inferiores del poder judicial, ¿no? Y a ver, eso es, o sea, además eso lo dicen los mismos que cobran 700 mil pesos al mes y cobran jubilaciones del 100% de su salario, cosa que ningún trabajador raso en México consigue. Ahora, yo creo que es muy buena la noticia, ¿no? Este, se liberan 15 mil millones de pesos, que de hecho traducidos al dólar son 900 millones de dólares, o sea, imagínate lo que significan 900 millones de dólares, para canalizarlos, este, o reorientarlos al programa del Plan Nacional de Desarrollo, que eso ya está estipulado, ¿no? También, y bueno, también es importante, yo creo, porque pone evidencia estas sumas escandalosas de dinero que alimentan la corrupción del Estado y las instituciones, y puntualmente de ese poder que ha sido el garante de la corrupción en México. Es decir, si se tratara de un poder cuyos resultados son, no sé, ejemplares, tal vez cabría la discusión, si tú quieres, acerca de la pertinencia del recorte o la extinción de los fideicomisos, aunque es cierto que aún desempeñando correctamente sus funciones, este, procuración e impartición de justicia, no tienes cómo justificar 900 millones de dólares en un país con tantísimos pobres, y lo peor del asunto, destinado esencialmente a gastos ociosos, pensiones complementarias para los mandos superiores, porque así dice textualmente el documento, pensiones complementarias para los mandos superiores, y por ahí hay una de las categorías que es absolutamente irrisoria, que es mantenimiento de cazapitación de los jueces, apoyos complementarios, bueno, en fin, o sea, una verdadera salvajada. Ahora, yo creo que también lo que está en disputa, eso habría que señalarlo, tal vez en otra oportunidad tenemos tiempo de analizarlo, en este gobierno de la 4T, es una batalla por el rediseño de la administración pública, de lo que es la reorientación, reasignación del gasto público. Están sentadas las bases teóricas y éticas de ese rediseño, pero, por ejemplo, con conceptos como austeridad republicana, pero es un campo de batalla. Quisiera que para los próximos 15 días podamos hablar un poquito más allá de lo que coyunturalmente vaya saliendo, que creo que el tema del Poder Judicial no deja de ser coyuntural y estructural para el futuro, incluso de ese llamado segundo piso de la transformación del que habla la doctora Claudia Sheinbaum. Y yo quisiera que nos prepararas algo en ese sentido sobre los verdaderos peligros que sería tener un Poder Judicial, como lo estamos viendo ahora tan rabioso, ya con una intención abierta de poder incluso mandar a la gente de abajo a hacer bloqueos, a poner paros laborales, con todo lo que tenemos de retraso de justicia, con todos los datos que nos acabas de dar de cómo sirven los jueces, el Poder Judicial, a estos criminales, a los potentados, todavía en esta cuestión, teniendo ahí un paro. Entonces, que nos hables del peligro de un Poder Judicial con este poder, vaya el término, en el próximo sexenio. Si no se logra el plan C, ¿cómo vislumbras tú un sexenio donde el Poder Judicial tenga todos estos elementos para reorientar políticas públicas transformadoras y convertirlas justamente en políticas de privilegios, en cambiar incluso estructuralmente ciertas cosas que se necesitan arraigar en la Constitución y que no quedarían ahí en la Constitución, sino quedarían tal vez con pincitas para que si llegara alguna poder de derecha en el futuro, lo pueda destruir y cambiar de manera casi inmediata. Y entonces que nos hables de ese peligro de no transformar al Poder Judicial en este contexto y que también podamos vislumbrar un escenario, Arsinoe, si con 15 mil millones de pesos, que no es poca cosa, estás hablando de como tú lo dices en la conversión a dólares, 900 millones de dólares, están armando todo esto y el golpeteo en los medios es impresionante. ¿Qué nos esperamos en caso de que si se logre la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que se proponga la transformación profunda del Poder Judicial en donde ya se tenga ahí directamente esa oportunidad de que nuestros magistrados y nuestros ministros sean elegidos por voto popular? Si con 15 mil millones de pesos están reaccionando de esta forma, ¿qué escenario nos espera? Si no logramos la transformación del Poder Judicial, si no logramos el plan C en el siguiente sexenio y si lo logramos, ¿qué escenario también tenemos? Con cierta ventaja, que sería el apoyo popular con una decisión del Poder Popular de transformar, porque ahí va a haber como una disyuntiva. El pueblo de México tendrá que elegir si no solamente elige a la presidenta Claudia Sheinbaum, sino si también elige que se tenga mayoría de la 4T en el Congreso para hacer este cambio. Es como también un plebiscito en ese sentido del Poder Judicial. Entonces, ¿te parece que podamos hablar un poco más profundo de estos dos escenarios, de estos dos planteamientos que acabo de hacer en 15 días? Por supuesto, claro que sí, Jonathan, con mucho gusto. Va a ser feroz esa batalla por la transformación del Poder Judicial. Pero sí, efectivamente, lo podemos abordar con más calma y hincándole el diente al tema de ese poder. Podemos hablar también de su articulación con el poder mediático, de cómo se trata de los poderes que han sido más o menos intocados durante los gobiernos progresistas en general y específicamente en el caso mexicano por una cuestión de correlación de fuerzas, no por una cuestión de voluntad política y de la urgencia de anticiparnos a esos posibles escenarios inclusive de intentos de desestabilización por parte de todas las figuras políticas, los grupos políticos, facciones, tribus que hoy están agazapados en esos dos poderes, los más opacos, esperando básicamente la oportunidad para contragolpear, digamos en términos de lenguaje político sería un golpismo, golpismo en alguna de sus variantes, efectivamente. Muchas gracias por... Hombre, te agradezco muchísimo, querido Barcelona, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en 15 días con estos temas. Muchas gracias. Fuerte abrazo, fuerte abrazo.